El primer objetivo que nos planteamos nosotros como instituto es poder ayudar a la generación de este tipo de espacios para debatir y compartir ideas, en este caso en particular es en el marco de los 48 años del Cordobazo y poder reunirnos con distintos actores que están muy vinculados a las prácticas sindicales, al trabajo de construcción de poder popular en general y lo interesante es poder discutir, recuperar esa memoria colectiva de lo que fue el Cordobazo hace 48 años y también animarnos a pensar los desafíos que hoy tiene el sector de los trabajadores y en particular también de los estudiantes en la actualidad, entonces un poco la idea de la charla de debate de hoy es poder abordar desde ese lugar, de recuperar la memoria del Cordobazo pero en un nuevo contexto, en un nuevo plano político, social y económico como el actual y cuáles son los desafíos hacia adelante que se le presentan a estos sectores sociales. ¿Qué es lo importante a resaltar de lo sucedido en el Cordobazo a 48 años? Lo principal que uno rescata es cómo a través de la organización popular se pudo hacer frente a un contexto de desigualdad y de pérdida de derechos para los sectores trabajadores en un contexto de una dictadura militar y cómo esa construcción de poder y de resistencia generó también, fue uno de los puntos de inflexión que genera con el pasar de los tiempos la caída de la dictadura, entonces eso es lo principal para rescatar del Cordobazo en estos 48 años que fue un punto de inflexión en la historia argentina pero también principalmente en la historia de Córdoba.